Bien, chicos, esta sesión que vendría a ser la sesión número 8, pero vendría a ser la primera para el final, vamos a hablar sobre enfermedades autoinmunes. Entonces, si tienen alguna duda a lo largo de toda la sesión, ustedes me dicen, recuerden por favor prender su cámara, vamos a contar eso como asistencia, es importante. Y ya, eso, prendan por favor su camarita. Bien, dentro de enfermedades autoinmunes vamos a tocar tres temas, tres enfermedades que van a ser de implicancia importantes y de cierta manera son como frecuentes. Hay dentro de enfermedades reumatológicas varias, pero en este caso al tocar enfermedades autoinmunes nos vamos a basar solamente en tres, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica y la artritis reumatoide. Ok, para dar una previa de cada una de ellas, es importante que cuando vamos avanzando con el tema, ustedes puedan diferenciar la clínica del lupus eritematoso sistémico con una artritis reumatoide y diferenciar artritis reumatoide con artrosis o artritis, cualquier tipo de artritis que pueda haber. Porque como ya estamos viendo son enfermedades autoinmunes, ¿qué quiere decir? Que va a atacar, nuestro propio cuerpo va a atacar a nuestras células para que pueda generarse un tipo de enfermedad. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Ok. Y acá es como un cuadrito resumen, quizá les puedo ayudar para que puedan recordar un poquito la clínica de enfermedades de lupus y de artritis, articulaciones y artrosis, la diferencia. No vamos a tocar artrosis, pero es importante que se diferencie porque de cierta manera van a ver que quizá el dolor es parecido, pero algunos datos semiológicos, algunos datos clínicos nos van a ayudar a diferenciar entre artritis y artrosis, ¿ok? Aparte de la edad del paciente y todo ello. Ya. Empecemos por enfermedades autoinmunes. Vamos a entender como enfermedades autoinmunes que van a atacar a nuestro propio cuerpo, ¿no? A nuestras propias células que normalmente deberían estar funcionando de una manera adecuada. En este caso hay una autoinmunidad. Algo mal está pasando dentro de nosotros que quizá no tiene que ver mucho con factores externos, pero hay una predisposición, en la mayoría de los casos hay una predisposición genética. Vamos a ver que hay una etato de lupus, una artritis reumatoide y esclerosis sistémica. Se ha investigado que hay una predisposición genética, ¿ya? Dentro de las enfermedades autoinmunes vamos a tener una clasificación. Estas vendrían a ser tanto específicas de un órgano y también las sistémicas, ¿ok? Cuando nosotros vamos a hablar de sistémicas, lupus rematematoso sistémico, esclerosis sistémica y artritis reumatoide que también, de cierta manera, tiene clínica sistémica. Lo vamos a ver. Pero ya, eso es sobre enfermedades autoinmunes. ¿Qué datos importantes o qué conceptos importantes debería saber yo para poder empezar a entender enfermedades autoinmunes? Una que vendría a ser esto, tolerancia y autotolerancia. Como ya tuvieron la clase, me pueden decir ustedes con su propia palabra qué es tolerancia y autotolerancia, o tolerancia en primero. El que de los dos, pero dígame, con sus propias palabras. La autotolerancia viene a ser a que no se crean anticuerpos contra nuestras mismas células, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, gracias, Yosin. Y de apacito ahí que estás, ya que nadie más quiere decir nada. Voy a llamar a consteo si no me dicen nada. ¿Tolerancia? Eso sería, o sea, lo mismo, pero no hacia células de nuestro cuerpo, sino, o sea, cualquier otro antígeno. Muy bien, está bien. Eso es, auto del propio, ¿verdad? Son, como ahí mismo dicen, ¿no? Es una falta de respuesta al antígeno cuando hablamos de una tolerancia. Y cuando nos referimos a una autotolerancia va a ser una falta de reactividad inmunitaria a lo propio, a las cosas que están pasando dentro de mí. Y dentro de tolerancia lo vamos a diferenciar entre central y periférica. Y en autotolerancia vendríamos a, aparte del concepto que estábamos y que su compañera nos ayudó, vamos a ver la pérdida de qué, tanto genético como ambiental, de esto, ¿no? De una tolerancia de algo propio, que como les había dicho, en la mayoría de los casos se ha visto que hay una predisposición genética a esto. Y son también por factores ambientales. Dentro de ello, recuerden siempre que el daño o radiación UV nos hace una predisposición a generar un lupus. Una predisposición porque, de cierta manera, el gen ya lo tienes tú, pero con el paso del tiempo crónico se exacerban los síntomas y por ello se daría, de cierta manera, daño a radiación UV relacional a lupus. ¿Ya? Así, como para resumirlo. Pero ustedes recuerdan que es de manera crónica, que es una exacerbación debido a que tú tienes una predisposición genética. ¿Ya? Y cuando en algún caso clínico, es como las fijas, ¿no? Cuando en algún caso clínico les hablen sobre mujer en edad fértil que consume tabaco, ¿qué es lo primero que deberías pensar? Y que tiene dolor, obviamente, articular, artritis reumatoide, ¿ok? De cierta manera, sencillo, ¿no? Ya, y cuando hablábamos acá en la clasificación nos referíamos a los que son específicas de un órgano, es decir, puede alterar el tiroides, lo que sea, hígado, no es necesario que se lo aprendan, y sistémico, ¿no? De manera que puedan alterar vascularmente o no vascularmente. Los no vasculares vendrían a formar parte de los lupus eritematosos sistémicos, la artritis reumatoide, lo que vamos a ver, esos dos. Y en cuanto a la esclerosis sistémica, también se va a encontrar acá. Entonces, la mayoría de los casos o estas tres enfermedades que vamos a ver, van a ser específicas de un órgano, no, perdón, sistémicas, perdón, perdón, sistémicas, y otro dato importante que tienen que recordarle, como siempre les dije, es acá inmuno, porque vamos a ver, estamos viendo que hay enfermedades autoinmunes. Hay una predisposición genética, como les dije, eso no se olviden, hay una reacción a antígenos o, perdón, a estímulos ambientales, ahí está la cámara, ahí no mira, una reacción a estímulos ambientales. Entonces, esta predisposición genética nos hace entender que hay unos genes que son predisponentes a un fracaso, ¿de quién? De la autotolerancia. Ya sabemos que es autotolerancia, todo bien. Pero esto no viene solito, viene con una reacción de factores que están en el ambiente, es decir, una lesión tisular, y también sumado a eso podría ser una inflamación. Entonces, una lesión tisular va a, en este caso, supongamos, es una radiación UV de manera constante, va a generar un daño tisular en la capa cutánea, en la piel, ¿no? Entonces, esto va a generar una activación de los APC. ¿Saben qué es el APC? Ya la han visto, así que me deben responder. Saluda presentada de antígeno. Muy bien. Entonces, la activación de todo esto, y tanto genético como ambiental, me va a dar esta predisposición a que se genere estas enfermedades, ¿ya? Dando eso... Vamos a empezar a hablar del lupus eretematoso sistémico. Recuerden que el lupus hace referencia al lobo, ¿ya? Lupus hace diferencia al lobo. ¿Y por qué me hace referencia al lobo? Porque justamente una clínica muy importante es el rash malar que va a tener la paciente o el paciente cuando ya tiene una exacerbación de la enfermedad, ¿no? Que vemos acá es el rash malar que va a presentar, que va a respetar el surco nasogeniano. Y como se dan cuenta, es como un lobo, en realidad. Y por eso justamente el nombre, para que nunca más se olvide, ¿no? Y ahí está la mariposita para que no se olvide. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿Alguien me puede decir la definición del lupus eretematoso sistémico? O sea, ¿cómo definimos a la enfermedad? ¿Me voy a llamar ya, chicos? Aquí está, chicos. Y su mismo nombre dice también, ¿no? Recuerden que para definir una enfermedad debemos entender que se ataca de manera sistémica o no. En este caso, el lupus eretematoso sistémico, su mismo nombre dice, ¿no? Es multisistémica. Bueno, sería sistémica, ¿no? Es crónica. Tiene un curso clínico variable. Es importante que ustedes recuerden esto. Y algo representativo es que los autoanticuerpos están defectuosos. Están malitos. No funciona bien. ¿Ya? Pero, ¿cómo se da todo esto? O sea, la fisiopatología de un lupus eretematoso sistémico. Pero, como les digo, la causa es, no se conoce, pero en la mayoría de estudios se dice que hay una predisposición genética ambiental. Ambos sumados va a generar un proceso autoinmune. Este proceso autoinmune puede estar evidenciado por células que van a ser destruidas o células inmunes que van a destruir nuestras células, que normalmente no debería ser así. Entonces, genera lupus eretematoso sistémico. No sé por qué he puesto respeto a respeto. Bueno, recuerden que la epidemiología de una paciente con lupus eretematoso sistémico va a ser mujer en edad fértil. Y hay una mayor predisposición genética a una raza negra y asiática. También como dato para que lo tengan en cuenta. La clínica, ¿cómo yo puedo decir que este paciente tiene lupus eretematoso sistémico? Porque, o sea, obvio, si viene un paciente con el resmalar que respeta el surco nasogeniano, yo voy a pensar que es un lupus. Pero, ¿qué otra clínica más me ayuda a diferenciar, a poder decir que este paciente tiene un lupus eretematoso sistémico? La fiebre, la astenia, ¿qué otros más? Vendrían a ser los criterios clínicos que van a formar parte del diagnóstico. Uy, que van a formar parte del diagnóstico del lupus eretematoso sistémico, ¿ya? Lo vamos a ver después. Pero antes quería... Bueno, esto es fisiopatología, quizá recordarles, ¿no? Un ambiental y genético. Recuerden, hay una alteración de la apoptosis, que es un proceso fisiológico normal, pero se altera, generando que una predisposición de ADN, histonas, proteínas, que va a generar esto, un autoantígeno. Y acá deben recordar la hipersensibilidad, un poco de inmuno, ¿no? Pero recuerden solamente que hay una hipersensibilidad tipo 3 y tipo 2 que existen, que nos van a dar... Uno, el tipo 2 me da la clínica o los síntomas clínicos de él. Y el otro que vendría a ser con los inmunocomplejos, que también es una palabra muy importante, para la hipersensibilidad tipo 3. Muy bien, este... Siempre, cuando hablamos de reumatología, más que nada, vamos a... Y en lupus vamos a tener algunos criterios de clasificación y criterios diagnósticos, ¿ok? En su diapo vi que no tenían estos criterios de ACR de 1997 y los criterios de clasificación de esta entidad, ¿no? Del SLIC-C 2012. Pero sí tienen esto, que vendría a ser unos nuevos criterios, creo que salió el 2018, y de los cuales tiene que aprenderse, ¿no? Por algo les están poniendo en su diapo. Entonces, recuerden que los nuevos criterios que han lanzado van a dividirse, obviamente, en clínicos y parámetros inmunológicos. ¿Qué cosas debo aprenderme de esto? Porque en realidad vi como una hemotecnia que podría ayudar a relacionarle la clínica de un lupus eritematoso sistémico y los parámetros inmunológicos, que en sí esto es lo que lleva laboratorio, ¿no? Es lo que importa porque, a diferencia de otras enfermedades, el lupus eritematoso sistémico, tú siempre vas a empezar con la detección, ¿de quién? De lana. Entonces, tú vas a medir en primer lugar, o sea, si tú sospechas de un paciente que, o al menos sabes que el paciente tiene una predisposición genética, su mamá, su mamá tuvo lees, su abuelita tuvo lees, entonces, ¿cómo yo veo que este paciente tiene lupus eritematoso sistémico? A través del ana. El primer paso que debes hacer es medir el ana. Si esto, su título, te sale mayor a 1 en 80, tú vas a tener... Seguir con las manifestaciones clínicas del paciente, ya es como la única enfermedad que nos ayuda primero al laboratorio y recuerden que para poder sospechar o el estudio que se hace es inmunofluorescencia. Más adelante lo vamos a hablar, pero como dato, inmunofluorescencia. Ya, ahora la neumotecnia, pasando a las manifestaciones clínicas. La verdad, no creo que les pregunten sobre los puntos dentro de las manifestaciones clínicas, pero ustedes más o menos tienen que ver que las manifestaciones que van a ser constitucionales, viene a ser la fiebre. Y vi que habían puesto... Recuerden que ustedes lo pueden dibujar bonito. Acá no puedo. Pero van a dibujar a una mujer. Pero esta mujer va a ser calva, ¿ok? Obviamente vamos a tener... Ya. Y su nariz, deben dibujarlo, su nariz con huequitos. ¿Por qué? Porque el lupus eritematoso sistémico va a generar las famosas úlceras, tanto orales como en la nariz. Bueno, no en la nariz, ¿no? En los orificios. Vamos a tener úlceras orales. La boca también vas a dibujarle. Su boca va a tener huequitos, ¿ok? Entonces también le vas a dibujar a una mujer calva, con rash malar, con su nariz con huequitos, y su boca también con huequitos. Entonces, ¿qué más vas a dibujarle? ¿Cómo más le vas a poder interpretar? Bueno, ya les había dicho de la alopecia, que no sé si dónde está. Ahí está, lo vi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Ya. Estos vendrían a formar parte de las manifestaciones cutáneas, ¿no? Las úlceras orales, las alopecias. Recuerden que esta clínica, de cierta manera, tiene algunos criterios a tener en cuenta. Que en su clase vi que había unos criterios de dislusión, si mal no recuerdo, y otros que eran los criterios como tal. Entonces, unos criterios disolutivos, creo que se decía, que les puse en su pretest, nos hablaba sobre criterios a tener en cuenta para que tú puedas seguir midiendo las manifestaciones clínicas. Y me pueden decir eso, porque creo que está en su esquema, en su cuadrito de... O sea, el cuadro es el mismo, solamente que ahí arriba tiene sus criterios. Recuerden que los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Que un diagnóstico de lupus eletematoso sistémico me va a dar, ¿quién? Los parámetros inmunológicos, ¿ya? ¿Quiénes? Ahí vamos a ver. Vamos a ver el ANA. Vamos a ver primero, como les dije, si tú sospechas de un paciente con lupus eletematoso sistémico, lo primero que vas a medir es el ANA. Si este título está mayor a 1.1 en relación a 80, tú vas a... En una inmunofluorescencia, en la mayoría de los casos es indirecta, tú vas a pensar que podría tener un lupus eletematoso sistémico. Entonces, ahí te pasas a las manifestaciones clínicas. Tú vas a ver quizá una mujer que viene con fiebre, con resmalar, alopecia, úlceras orales. ¿Qué más puede venir? Con una sinovitis. La sinovitis vendría a ser los dolores articulares que puedas tener la paciente, ¿no? En la mano, en la rodilla, más que nada se presenta. ¿Qué más? Las manifestaciones neuropsiquiátricas. Puedes tener delirio, psicosis. Las pacientes, en algunos casos, pueden tener convulsiones. Ah, y esto no quiere decir que todos los síntomas va a tener mi paciente, ¿ah? Ojo, la paciente puede haber tenido un síntoma hace mucho tiempo atrás y es importante por eso cómo tú le preguntas al paciente. Entonces, eso que tienen que tener en cuenta. O sea, si tuvo un síntoma o cualquiera de los síntomas, tú tienes que ver de acá para atrás. O sea, desde que viene tu paciente para atrás. No solamente en el momento o en el tiempo de enfermedad que está teniendo en ese instante, sino con esta clínica ir más para atrás. Pero no creo que les pregunten esto, no creo que sea necesario que se aprendan, pero sí los parámetros inmunológicos, porque como estamos en laboratorio, es lo que importa, ¿no? Entonces, como les dije, título mayor a 1 sobre 80. Y hoy quizá les puedan preguntar, recuerden que el puntaje de los criterios clínicos debe haber al menos un criterio clínico para que tú puedas sospechar que hay eso. Entonces, como ven, no es como muy importante que se lo aprendan, pero sí tienen que saber cómo viene una paciente con un lupus eletematoso sistémico ya en unas... muy avanzado, ¿no? Cuando ya presenta clínica. ¿Qué otra cosa tienen que tener sí o sí en cuenta? Van a ser los parámetros, como les dije, inmunológicos. Van a ser los anticuerpos antifosfolipídicos y más que nada los complementos. Estos complementos, recuerden, la C3 y la C4 van a estar bajos siempre. Entonces, esos datos me van a ayudar a determinar un lupus eletematoso sistémico. ¿Cómo les puede venir en la pregunta? Podrían ponerle hipocomplementos. Hipocomplementos. ¿Qué quiere decir hipo bajo? Entonces, los complementos están bajos. al igual que el título va a estar en este caso elevado mayor a 1.80. Si tú ves mayor igual a 1.80, vas a pensar en un lupus. ¿Qué otro dato vas a tener en cuenta? Vas a tener el anti-Smith y el anti-DNA. Los anticuerpos que van a tener que medir en ambos, ¿ya? Son importantes, sí, pero ¿quién me da el diagnóstico? Es el ANA, ¿ya? El anti-DNA nos ayuda como seguimiento, como acá les puse. Y hay otro que vendría a ser el ANCAS, que vendrían a usar en seguimiento en vasculitis. No vi que les había puesto, pero como dato, ahí está. En conclusión, ¿qué deben aprenderse? Parámetros inmunológicos. Recuerden que va a haber siempre hipocomplementos, es decir, complementos bajos y la predisposición, la titulación en ANA, ¿no? Y recuerden que se mide a través de la inmunofluorescencia. Recuerden que no debe haber un criterio, o sea, no deben estar todas las manifestaciones cutáneas en mi paciente para que tú puedas decir que tu paciente tiene lupus. ¿Me dejo entender? Es como que tú con el ANA puedes determinar que tu paciente tiene lupus. ¿Por qué? Porque al ser un anticuerpo muy importante para el diagnóstico. De cierta manera, si tú sospechas, pues es el primer paso que tienes que realizar y es el que te da el diagnóstico. Teniendo en cuenta los métodos de inmunoensayo, vamos a entender los anticuerpos y los antígenos como habíamos hablado anteriormente. Recuerden que tenemos formas de medirlo y el que más importa y el que es gol estándar, que creo que también les puse como pregunta de su pre-test, es la inmunofluorescencia indirecta. La indirecta es el gol estándar para que nosotros podamos determinar un lupus. ¿Por qué? Porque la inmunofluorescencia indirecta nos ayuda a medir los anticuerpos en sustrato. En cambio, la inmunofluorescencia directa me ayuda a determinar los antígenos en sustrato. ¿Y qué habíamos dicho que se dañaba en nuestro... en el lupus eletematoso sistémico? ¿Los antígenos o los anticuerpos? Los anticuerpos. Muy bien, entonces ya, ahí ya le saca. Otro método de inmunoensayo va a ser el ISA y el inmunoblot. Son menos específicos, también se realiza para que nosotros podamos determinarlo más, pero siempre les van a preguntar sobre la inmunofluorescencia y qué es la inmunofluorescencia. Nos ayuda a través de patrones poder determinar el título que pueda tener. Y vi que también les habían puesto este cuadro, los patrones de inmunofluorescencia. Hay muchos patrones, pero creo que el único que se deberían aprender, no sé si las puse acá, las puse al final, es este, el patrón homogéneo. ¿Ya? El patrón homogéneo, ustedes deben ver las enfermedades asociadas, es decir, por ejemplo, les pueden preguntar, la enfermedad asociada en una inmunofluorescencia con patrón homogéneo, y tú vas a poner ahí les, vas a poner hepatitis, autoinmune, obvio, crónica, o una artritis idiopática juvenil. ¿Ya? Esto les puedo preguntar porque vi que que lo habían conservado. Este patrón punteado fino no lo conservaron, pero el patrón homogéneo sí, así que es para que lo tengan en cuenta. Aprendan, es más memoria creo. ¿Ya? Pero recuerden que el patrón se va a ver así, es una fluorescencia de las células que pueden estar ahí, ¿no? Entonces este patrón va a ser en este caso homogéneo el que me va a ayudar a determinar un lupus eritematoso sistémico. Recuerden que títulos mayor a 1 sobre 80 me va a dar este, la, la, el diagnóstico. ¿Qué más? Ah, ya. Acá es un cuadro que me ayuda a comparar la inmunofluorescencia indirecta con la ELISA. ¿Ya? Los números de antígenos nos ayuda a determinar, en todo este cuadro nos ayuda a determinar que la sensibilidad y la, es mucho más alta en la influorescencia indirecta a comparación de la ELISA porque la ELISA lo vamos a ver más adelante en otras enfermedades, es mucho más específica para otras enfermedades que no vamos a ver, que no lo vamos a ver hoy, pero recuerden que la inmunofluorescencia indirecta es importantísima para que tú puedas, o inmunofluorescencia, si como tal, les diga, en inmunofluorescencia es importante para poder medir lupus eletamidoso sistémico. ¿Ya? Recuerden que el anticuerpo antinuclear vamos a tener acá el ana y el antígeno, recuerden que es periférico, el ana es homogéneo, es nuclear, centrómero, moteado, son como las características que puede tener este, ¿no? ¿Qué más? No, como les había dicho en un momento, las pruebas de laboratorio nos gustaría que sean unas pruebas ideales, ¿no? Que sean buenas, bonitas, baratas y que tengan, que sean muy específicas, que sean muy sensibles, pero la mayoría de casos no es así, por ejemplo, en la inmunofluorescencia indirecta su costo es mayor que una lisa y quizá por eso de cierta manera se prefiere, usa más la lisa aunque no nos ayuda mucho, pero recuerden que acá el mayor es la inmunofluorescencia indirecta en cuanto a costos, sin embargo, es hay que aclarar que es operador dependiente, en cambio la lisa no. Entonces, tiene sus limitantes en ambos métodos de inmunosayo para que yo pueda determinar los antígenos y los anticuerpos, en este caso los anticuerpos que nos interesan, pero nos dicen que según la teoría que el gol estándar es el IFI, ¿no? De inmunofluorescencia indirecta o inmunofluorescencia como les dio en su PPT. Ya. Lupus eritematoso sistémico, algo más que desean, ah, ya, algo que me estaba olvidando, muy importante, que como les había dicho, en el lupus eritematoso sistémico, la clínica también nos va a nover una sinovitis, es decir, un dolor articular, una inflamación de la sinovia, entonces, a veces se puede confundir con artritis reumatoide. ¿Cómo yo lo diferencio? Porque el lupus eritematoso sistémico tiene un dolor articular no erosivo, es decir, que no va a tener erosiones, a diferencia del artritis reumatoide que sí es erosiva, ¿ya? Es la principal diferencia. Recuerden que la disminución de peso también es una manifestación que en primera va a aparecer en el paciente, aparte de la fiebre y de la astenia. Sí, eso. Acá vamos a hablar de los criterios inmunológicos, ¿no? Acá son parecidos al que le hicieron a ustedes, los criterios inmunológicos. Recuerden siempre hipocomplementos, o sea, van a estar bajitos, los complementos van a estar bajitos, ¿ok? Van a estar bajos, tanto C3, C4, ¿ya? Bajos. Eso va a ayudar a resolver quizá alguna pregunta. Ya. ¿Algo más sobre la esclerosis sistémica? Perdón, no puse el estamento sistémico. ¿Algo más que quieran detallar? Ahí ya. Eso es lo que me estaba refiriendo a los criterios que estaba acá arribita, los criterios diagnósticos del ESI del 2018 que, o sea, salió el 2018 pero, lo hicieron en el 2018 pero salió el 2019 de la ACR es este, los criterios que acá les ponen así, ¿no? Acá está como que todos los criterios pero acá les ponen como criterios, así, dividen criterios aditivos y los criterios de entrada y cuando te hablan de entrada recuerden que acá se basa en los ANA, ¿no? El anticuerpo antinuclear con un título mayor igual a 1 sobre 80 ya recuerden que eso es los criterios de entrada pero los criterios aditivos tienen varios lo veo como potencial pregunta de examen porque o sea, una clínica como tal o que se aprendan los puntos de esto no creo que les venga pero quizá los criterios para poder tener en cuenta el diagnóstico del lupus de la metodosis sistémico quizá sí recuerden que los criterios aditivos uno que no cuente o sea esto no cuenta como como criterio y me estoy enredando lo que quiere decir simplemente es que por ejemplo los criterios clínicos no son suficientes si por A o B no tienes un ANA ya como les dije si tú sospechas de una de una paciente con lupus de la metodosis sistémico realices primero ANA ya es lo único que tienen que seguir quizá algo más que les puedan poner que no este que no es necesario que los criterios sean simultáneos como les dije a veces la o sea pudo haber tenido hace cinco años una un delirio pero no lo vas a no lo vas a encontrar si no le haces una buena historia clínica el paciente tampoco te lo va a decir ya ahora vamos a empezar con la esclerosis sistémica la esclerosis sistémica recuerden es un defecto en la inmunidad obviamente va a estar caracterizada de fibrosis ya hay cambios vasculares y la típica paciente que van a ver va a ser así ya una persona con esclerodermia a diferencia de una persona ADANA va a tener depósitos de fibrosis fibrina ¿no? miren ustedes acá como una deformidad que pueda tener vamos a tener telangentaxias en áreas expuestas que vienen a ser las arañitas que supongo que ya les habrán visto en semio ¿qué más? los famosos dedos en salchicha o también llamados plitin plitin algo así eso es lo más importante ¿no? la dilatación pérdida capilar y la mayoría de enfermedades sistémicas hay alopecia ¿saben? entonces es el que tener en cuenta la clínica se va a diferenciar en fase edematosa indurativa y atrófica que va a durar años en la edematosa el fenómeno de Reinau y los dedos en salchicha como les dije el famoso piting piting algo así piting piting así la fase indurativa que vendría a estar en relación con el puroito intenso y la fase atrófica que ven a estar en años compromiso de órganos internos ¿no? ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? en la mayoría de enfermedades autoinmunes no se conoce como una causa aparte de quizá una predisposición genética que genere o sea una fisiopatología como tal recuerden que siempre les habíamos o bueno siempre había dicho que se dé a una lesión se va a dar una lesión tisular esta lesión tisular sumado a una predisposición genética y a estímulos ambientales es lo mismo que el lupus ¿ven? va a generar una un daño en la vasculatura un daño vascular esto va a hacer que se active el linfocito pero como no responde nuestro propio anticuerpo va a haber una auto inmunidad generando que más que nada los auto anticuerpos una fibrosis es decir va a haber demasiados fibroblastos y esta proliferación de fibroblastos va a dar una continuación de producción de colágeno ¿ya? y ¿qué va a generar finalmente? fibrosis entonces si a ustedes les preguntan sobre la esclerosis sistémica que lo dudo en realidad porque no he visto mucho banco de esclerosis sistémica pero como en laboratorio no viene banco este como para que lo tengan en cuenta piensas en esclerosis sistémica tú lo relacionas con fibrosis otro dato a tener en cuenta que la esclerodermia o la esclerosis tiene clasificaciones la esclerosis sistémica como tal se va a clasificar en sistémica difusa o sistémica limitada como su mismo nombre dice difusa que tiene una progresión rápido va a afectar tanto visceras como quizá también de manera cutánea áreas vascularizadas o no vascularizadas avasculares y en cambio la esclerosis sistémica limitada vamos a tener una progresión lenta la afectación cutánea va a ser distal y el compromiso visceral es menos frecuente o va de manera tardía en cambio en el sistémico difuso como todo avanza rápido todo está todo está mal o sea difusamente está nos quiere decir que hay múltiples en múltiples lugares se está dando esta anomalía en cambio la esclerosis sistémica limitada de cierta manera tiene una progresión más lenta el predominio será en áreas avasculares perdón predominio a mega asas como acá les dicen la esclerosis sistémica difusa viene a ser un predominio en lugares avasculares a diferencia de la esclerosis sistémica limitada que es un predominio en mega asas los anticuerpos anticentrómeros ahí va a estar en más del 80% del paciente el síndrome de Kress ¿qué es el síndrome de Kress? es muy característico esto porque acá en el síndrome de Kress lo vamos a dividir en calcinosis el fenómeno de Reinau la esclerodactilia la dismotilidad exofágica la telangiectasia y quizá en algunos casos hipertensión pulmonar acá este esquema les puse porque en muchos casos la esclerodermia es diferente a una esclerosis sistémica la esclerodermia es como la mamá y de ahí seguimos enlocalizada y sistémica dentro de la sistémica o la esclerosis sistémica vamos a tener la limitada y la difusa es como un arbolito ¿no? que sigue entonces quizá para que tengan en cuenta el Kress sí pero como les digo no preguntan mucho este esclerosis sistémica ya ya eso y acá en esta imagen como les les puse acá como para que se acuerden la esclerosis sistémica la esclerodactilia el fenómeno de Reinau de la angiectasias ¿cuáles son los datos que tienes que aprender? vi que el doctor en su diapo resaltaban estos datos el ANA el anticorpo anticentrómero el anticorpo anticentrómero y el anti-SSL-70 que vendría a estar relacionado con el topo y cimerazo pero ustedes les ponen como topo y cimerazo así que recuerden que si yo quiero medir el centrómero o que yo voy a dar un rol a mi laboratorio que en este caso sería midiendo el anticentrómero voy a ver que esto muchos casos va a estar con un compromiso limitado que vendría a estar según esto ¿no? limitado difuso según la clasificación las topo y cimerazas yo miro si pienso en un compromiso ya mucho más extenso mucho más global cuando yo pienso en una clasificación esclerosisistémica difusa ¿ya? ¿qué cosas hay que emprender? quizá esto porque quizá les pregunto el anticorpo antinuclear obviamente que va a estar también enterado acá y por eso de cierta manera para que tú puedas tener un diagnóstico en lupus se detiene estos criterios ¿ya? porque como van a ver en los anticuerpos antinucleares pueden estar afectados por una una enfermedad autoinmune pero a ver cuál será entonces depende de la clínica del paciente cómo te viene y los factores genéticos predisponentes tú vas a dar una respuesta recuerden que al igual que en lupus tenemos una clasificación acá también vamos a tener otra clasificación de ACR la puntuación es mayor o igual a 9 ¿quién me va a clasificar a pacientes con esclerosis sistémica? cada score o sea no sé si les habrá dicho el doctor que se lo aprendan pero la verdad que quizás solamente les puedan preguntar qué cosas pido si por ejemplo viene una paciente con una enfermedad difusa obviamente que no les van a poner esclerosis sistémica difusa o esclerosis sistémica limitada quizás solamente les van a poner un caso clínico una paciente mujer con esclerosis sistémica con diagnóstico de una esclerosis con probable diagnóstico de una esclerosis sistémica que presenta un fenómeno de Reinau con calcinosis por ejemplo si tú tienes ese caso vas a pensar ah mira esta es una esclerosis sistémica probablemente que solo esté limitada si por algo solamente está limitada que voy a medir el anticentrómero ya si si pienso en una enfermedad difusa es decir que está atacando a mi pulmón a mi riñón corazón extensa esclerosis muy extensa en la piel ya tú mires topo y se me raza ya está la clasificación cutánea limitada como para que lo lean ah ya y este es el cuadro que les puso su doctor cosas de aprenderse los criterios de exclusión que quizá les puedan preguntar recuerden que la esclerodermia sin esclerodactilia ya tú excluyes completamente de que sea una posible esclerosis sistémica síndromes esclerodermiformes también lo excluyes ya son criterios que tú puedes excluir qué más la puntuación total que como les había dicho hace rato los pacientes con puntuación igual a 9 son clasificados como esclerosis sistémica definida quizá para que se aprendan este dato con mayor puntaje porque si en realidad tiene esclerosis cutánea de los dedos en ambas manos que se extiende sobrepasando las articulaciones metacarpofalángicas es un criterio como acá dice suficiente para que tú puedas determinar que este paciente tiene esclerosis sistémica ¿ya? porque vale 9 puntos y como les he dicho mayor igual a 9 puntos tú diagnosticas a este paciente con una esclerosis sistémica ahí está ahí está los puffy perdón puffy puffy fingers que vendrían a ser los dedos en salchicha ¿ya? otra cosa es los pitting que vendrían a ser como una mordedura de rata ¿ya? el puffy finger salchicha pitting pitting como la quieran llamar mordedura de rata ¿ya? ahora vamos a hablar sobre el artritis reumatoide tengo color ¿tienen alguna duda? o les estoy mareando más de lo que ya estaban mareados en su clase yo sé que quizás es un tema pesadito pero de cierta manera lo único que quizás deben aprenderse es eso lo que les estoy señalando y en cuanto al diagnóstico del lupus el ANA el valor y recuerdan que es hipocomplementos bajitos los anticuerpos los anticuerpos anti-Smith los DNA también me ayudan a poder determinarlo en el lupus ¿ya? ya antirio reumatoide sí viene así que eso sí por favor presten atención igual es una enfermedad sistémica hay una eh compromiso articular mayor en los sinoviales en las novias recuerden que para poder diferenciarlo en una artrosis la artritis reumatoide es bilateral y simétrica ¿qué quiere decir esto? que si el paciente le duele la mano derecha en la articulación obviamente entre los dedos metacarpofalángicas donde quieran este le va a doler en ambas manos ¿ya? si le duele la rodilla le va a doler en ambas rodillas en cambio la artritis la osteoporosis o algo más que podrías diferenciarlo como un diagnóstico diferencial según la edad del paciente edad adulta muy edad adulto mayor solamente va a tener un dolor en una sola pierna ¿no? ya esto son los famosos dedos en cuello de cisne esto ya es como la fase tardía de la enfermedad no es cuando ya este como ¿para qué vas a necesitar diagnosticar o tener los exámenes de laboratorio si ya viendo el dedo lo vas a lo sabes que el paciente tiene artritis reumatoide es lo que se quiere evitar llegar con los exámenes de laboratorio ya un poco de fisiopato quizá les pueda ayudar para entender un poquito más sobre esto recuerden que normalmente nosotros vamos a tener entre nuestras uniones de hueso a hueso como acá estamos viendo un espacio una membrana como también habíamos visto una membrana sinovial esto va a estar en relación con la sinobia recuerden que vamos a tener una cápsula que va a estar de la articulación misma ¿no? y dentro de ellos vamos a tener un espacio un espacio que me va a ayudar a que no se golpen huesitos con huesitos y vamos a tener el cartilado todo lo que llegue a anatomía ¿ok? es lo que me interesa que recuerden que la artritis reumatoide como les había dicho para generar erosión esta erosión la vamos a ver cuando se toma una radiografía de mano miren hacer como huequitos erosivo o sea si tu paciente viene con un dolor articular quizá de solo una mano tú no vas a pensar que o sea paciente mujer con dolor articular en una sola mano tú no vas a pensar de frente que es una artritis reumatoide vas a tratar de ver que quizá podría ser un repositorio sistémico cuando salgas quizá una radiografía vas a ver que no hay erosiones entonces ya te vas más que nada a un lupus sistémico si tiene toda la clínica de lupus sistémico si por AVE tiene erosiones en el cartílago y son en ambas manos son bilaterales son simétricas ya tú puedes de cierta manera con la clínica irte para artritis reumatoide sistémica y más si tu paciente viene con un antecedente de tabaquismo es decir caso clínico común que les pueden poner en artritis reumatoide va a ser un dolor bueno paciente mujer de edad fértil 33 años 34 años en ese rango que ha consumido tabaco que es consumidora de tabaco que fuma diariamente y este con un dolor articular en la rodilla o metacarbofalangica que quizá es lo más frecuente de manera bilaterale es decir tu paciente dice doctora me duele o doctor me duele entre los deditos metacarbofalangica tú ya sabes que es entonces el dolor también es en ambas manos y tú miras que quizá hay unas pequeñas erosiones cuando tú le sacas una plaquita en el hueso entonces ya con eso tú determinas que son antritis reumatoide se ha visto que como en la mayoría de los casos de autoinmunes hay una predisposición genética y en antritis reumatoide se habla mucho del HD HLDR4 ya en cuanto a predisposición genética que exacerba cuando tú tienes factores ambientales como el fumar como infectación con microorganismos ya característico la sinovitis la sinovitis itis que es inflamación entonces es una inflamación de la sinovia ya es una inflamación de la cápsula no de la cápsula sino de la sinovia como tal de la membrana sinovial anatómicamente hablando todo eso está inflamado por eso es un ejemplo la mitad de acá un ejemplo de membrana sinovial normal y una paciente con antritis reumatoide ya lugares que afecta más común en hombros obviamente muñecas tobillos rodillas manos donde es lo más común que va a venir tu paciente vendrían a ser en manos rodillas y pies ya manos rodillas o pies que podría estar con el dolor los síntomas son muy variados recuerden que puede tener dolor edema rigidez en las articulaciones y pérdida de función articular qué es lo que se quiere evitar llegar con un diagnóstico oportuno de artritis reumatoide ya entonces me estás diciendo que tengo que hacer un diagnóstico oportuno de artritis reumatoide y cómo yo voy a diagnosticar la artritis reumatoide pues fácil tú te vas a tener que aprender estos criterios mentira tú los únicos criterios que te vas a tener que aprender sí o sí si tú si tu paciente viene con una clínica de un dolor articular va a ser que sí o sí le vas a medir los anticuerpos porque sabemos que es una enfermedad autoinmune quién sí o sí vas a pedir factor reumatoide entonces si en su pregunta les dice paciente con artritis reumatoide qué exámenes pido o qué exámenes son me ayudan a determinar que mi paciente es cero positiva para artritis reumatoide de verdad tiene el diagnóstico de artritis reumatoide tú vas a pensar en factor reumatoide y los anticuerpos antiproteínas citrulinadas el famoso ACPA ya ambos me van a ayudar a determinar con un diagnóstico de artritis reumatoide sistémica vi que también habían incluido el anticarp por eso lo puse también para que ahí lo tengan en cuenta ya esto es la como una fisiopatología porque acá habla más de la citrulación y de la histona porque esto se ve alterado y genera estos la clínica que vamos a tener según los criterios ya ok aquí están los criterios pero quizá lo que sí o sí tienen que aprenderse vendría a ser una lo que les dije ¿no? el factor reumatoideo ¿por qué? ¿por qué tienes que aprenderte esto? porque tanto el anticuerpo antiproteínas citrolinadas el famoso ACC ACP o ACCP ACPA tienen una especificidad muy alta ¿me pueden decir la definición de especificidad por favor ya que hemos hablado bastante de ello antes del parcial? ok es que sale positivo cuando tienen la enfermedad si no se acuerdan que les había puesto unos valores valor predictivo positivo valor predictivo negativo especificidad sensibilidad con n pero tiene una definición como tal la sensibilidad y especificidad o sea está bien el valor predictivo positivo negativo que me ayuda a determinar personas enfermas cuando en un grupo de enfermos ¿ya? y el otro vendría a estar en relación de personas sanas en un en personas sanas yo veo quien en verdad está enfermo ¿ya? gracias importante que quizás se aprendan como les dije factor reumatoide y ccpa que les van a preguntar recuerden que si ambos salen positivos es muy probable que tu paciente tiene la titir reumatoide en cuanto a los criterios que tiene la acr que vendría a estar en relación con reumatología con las asociaciones de reumatología en el 2010 esto lo saqué desde el diapo nos nos decían en realidad todos los criterios tienen todas las otros criterios que han ido saliendo tienen lo mismo ¿no? la distribución de las articulaciones la serología la duración de los síntomas y los reactantes de fase aguda ahí esto les iba a preguntar ¿por qué el PCR y el BCG no sería este suficiente para diagnosticar eh un un artritis reumatoide voy a llamar no sé buscar un nombre que nunca he visto mmm Roxy ¿estás ahí? Roxy Castillejos Justo ahí en la diapodice ¿no? Sí hola ¿me escuchás? Hola ¿por qué el PCR y el BCG no serían suficientes para que yo pueda determinar un diagnóstico de artritis reumatoide ¿no? y lee ese cuadrito nada más en naranjita que les estoy señalando por favor ahí ¿me puede ayudar Alel por favor? ¿con porque son tractantes de fase aguda? Sí recuerden que el PCR y el BCG se van como les había dicho antes del parcial se van a activar con cualquier problema agudo y que esté pasando en mi en mi cuerpo entonces el PCR y el BCG son muy son buenos porque me ayudan a medir la cadena polimerasa pero lo que acá me importa porque ya sabemos que es una artritis reumatoide de cierta manera va a afectar de manera inmunológica entonces sí o sí va a haber quizá un tractante de fase aguda se va a exacerbar pero como les dije serológicamente como yo diagnostico mi artritis reumatoide ya respóndeme todos como yo le digo al doctor sí con estos exámenes yo doy el diagnóstico de artritis reumatoide es el anti-CPP ¿con el factor reumatoideo? claro ambos ambos chicos muy bien gracias por responder factor reumatoideo y el anti-CPP cosa que se tienen que llevar de la asesoría de hoy que eso sí o sí tienen que pedir si tú sospechas de una artritis reumatoideo en un paciente que ha consumido tabaco por mucho tiempo y que tiene un dolor en cualquier articulación sinovial bilateral y simétrica ¿ya? esto ya los dedos se enoja y es como que obviamente que es parte de la clínica ¿no? pero es lo que se quiere evitar en un paciente ya acá les puse un cuadro para que puedan diferenciar lupus eritematoso sistémico con artritis reumatoide ¿ya? recuerden lupus eritematoso sistémico rash malar recuerden que vamos a tener úlceras orales o también la fosa nasal va a estar en relación con la fotosensibilidad por eso les había puesto también los rayos UV que tenían una predisposición lesiones cutáneas afectación a otros órganos los anticuerpos antinucleares positivos pero a pesar de todo algo bueno es que el lupus eritematoso sistémico no deforma a comparación de quizá la artritis reumatoide porque como miren esto es una deformidad del cuerpo ¿por qué? porque justamente por los sinobias es decir la sinobitis crónica genera este tipo de presentación diferente el famoso dedo en ojal el famoso dedo en cuello de cisne y así diferentes ya no los reumatoideos cutáneos el factor reumatoideo positivo siempre va a haber y el antisspa o sea eso tiene que aprenderse ya como al ambos hacer una enfermedad sistémica de cierta manera la artritis reumatoideos se relaciona más o tiene una afectación más en las sinobias pero el lupus reumatoideos sistémico al igual que la artritis reumatoideos van a tener fatiga ojos secos rigidez articular simétrico proteína se reactiva van a estar elevados en ambos entonces como les dije PCR y el BCG son reactantes de fase aguda se acerven por cualquier cosita yo lo digo así pero terminológicamente sería un reactante de fase aguda esto para que les pueda ayudar como cuadro comparativo y vamos a pasar a las preguntas o tienen alguna duda no ok este ya ustedes van a leer la pregunta voy a escoger otra vez eh André Josh ok la primera la segunda la primera ahora si se ve mejor dice mujer de 35 años que consulta por un cuadro por un cuadro febril de 15 días de evolución poliatralgia artritis de muñecas y metacarpofalángicas al examen constata aritema facial hemograma leucopenia linfopenia sedimento urinario proteína proteinuria de dos cruces cuál es el diagnóstico más probable gracias este vamos a entrar a detalles mujer de 35 años edad fértil qué puedo pensar lo quiero de las tres no qué más puedo pensar qué puedo pensar si una mujer de 35 años viene a consulta con fiebre cualquiera puede responder a un atritir claro muy bien un atritir reumatoide no pues tiene fiebre una infección puede ser muy bien qué más me ayuda a poder diferenciarlo la poliartralgia y artritis de muñecas y metacarpofalángicas que es el lugar más frecuente que hay ya o sea es la ubicación más frecuente que daña las articulaciones o sea dañadas las articulaciones dañadas más frecuente metacarpofalángicas poliartralgia es artritis de muñeca como miran acá en ningún momento les hablan sobre un dolor o artralgias o sinovitis bilateral con erosiones o simétricas nada entonces ya con eso yo descarto artritis reumatoide por la clínica yo les dije cada laboratorio de cierta manera no es tanto valores es más que nada clínico porque es un apoyo al diagnóstico siempre les van a dar la clínica a ustedes ya el examen se consta de eritema facial ya con esto también eritema facial el famoso rashmalar ah en hemograma me había olvidado decirles recuerden que en el hemograma les van a dar una pancitopenia alguien me puede decir que es pancitopenia disminución de todos los tipos de células claro de los tres tipos de células la blanca la roja y las flaquetas la mayoría de los casos nos dan pancitopenia te da una anemia como acá les están dando una leucopenia o también les pueden dar una linfopenia linfocitos leucocitos amigos hermanos por ahí va entonces van a estar bajas que más van a tener los trombocitos o plaquetas también como se llaman van a estar bajos que otra cosa les van a dar anemia la hemoglobina va a estar baja entonces y lo característico de un lupus eritematoso sistémico es una anemia hemolítica autoinmune ya como dato para que lo tengan autoinmune ya ustedes lo escriben bonito otra cosa que forma parte de los criterios clínicos la proteinuria la proteinuria si tiene un rango acá no sé si les mencioné creo que no pero en su diapos si les si les puse es de 0.5 ¿recuerdan ustedes cuánto es el valor de una proteinuria en rango nefrótico? mayor a 3.5 ya ¿qué más? pero falta algo más en 24 horas muy bien eso no se olviden porque o sea mayor a 3.5 ya pero si mi paciente viene con 3.5 solo es eso no tienes que medirlo en 24 horas gracias en este caso es 0.5 si mal no recuerdo vamos a volver para corroborar mayor a 0.5 gramos en 24 horas igual ¿verdad? muy bien es como una mal situación clínica que tienen que tener en cuenta ¿quién más? ya entonces con eso ya les están dando una clínica florida de una lupus eletematoso sistémico como miran acá no les dan el valor del ANA no les dan el valor del anti-DNA el anti-SMIT antifosfolípidos hipocomplementos pero como les dije probablemente les pregunten esto los hipocomplementos el ANA su valor su titulación que van a ser 1.80 que si o si tienen que aprendérselo esos dos más que nada el anti-DNA de anti-SMIT son muy específicos quien más me ayuda es el ANA como primer paso o sea primero que haces y es ANA ya entonces por ello es una escena sistémica una dermatocitis vendría a estar en relación con la con la piel nada que ver o me está dando algo de la piel no nada bueno el eritema facial pero no es otro tipo de enfermedad la dermatocitis dermatomiositis perdón dermatomiositis esclerosis sistema pobresiva alguien me puede decir por qué no es una esclerosis sistémica solo esclerosis sistémica porque no es una esclerosis sistémica llamo 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 ¿Brenda? ¿Me dijiste no? ¿Me puedes decir la clínica de escleros y sistémica? ¿Qué te acuerdas de lo que hemos visto? Sí, bueno, recuerdo que mencionaba, por ejemplo, las lesiones cutáneas, me estoy confundiendo de enfermedad. Recuerda que esclerosis sistémica siempre pasa, o sea, esclerosis sistémica piensa en fibrosis. Vas a ver a una paciente con acúmulos de fibrosis en cualquier lado, si todo deforme, una deformidad. ¿Ya? Entonces, esclerosis sistémica, fibrosis. Simple, ¿verdad? Gracias, Brenda. ¿El patrón nuclear granular o punteado fino? Como les dije, quizá les pueda venir así como pregunta. Punteado fino no vi que estaba en su diapo, no sé si estará en su diapo que le han dado su clase. Pero como para que puedan aprenderse el patrón homogéneo, que es lo característico, eso sí, ¿ok? Y ya, ya nos vamos a resolver más preguntas. O si quieren resolver preguntas. Depende de ustedes, si no, ya terminamos la clase también. Ok, chicos. Gracias por estar en la reunión. Vamos a parar la grabación.